En el campo del amor En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu tarde Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel Perdón 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 Si es que te he faltado Perdón perdón Karindito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor, de tu amor al mío, porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, que tú eres el alerro de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la dicha que me alcanza, con un poco de amar, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¡Ese es mi hijo! ¡Gracias! ¡Vengase para acá! ¡Gracias! 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 Tú sabes que te quiero con todo el corazón, que tú eres el alerro de mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la visión que me alcanza, con un poco de amar, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¡Gracias! 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 Me gustas completita, tengo que confesarlo, nomás al salvarte me da el mal del amor. Me brodan los deseos, me tiembla todo el cuerpo, y lo que estoy pensando, no se puede decir, me gustas para todo.